¿Pueden las personas solicitar su exclusión del listado luego de haberse inscrito? Sí, existe la posibilidad de realizar una presentación al coordinador del Tribunal Municipal y solicitar con justa causa la exclusión temporal o permanente del listado. ¿Puedo ser convocado más de una vez como jurado? Las personas que integren la lista anual definitiva de jurados podrán ser convocadas a integrar el Tribunal Municipal todas las veces que se considere necesario, siempre que se haya agotado la lista. ¿Existen obligaciones por estar en la lista de potenciales jurados? Sí, formar parte del listado definitivo de jurados municipales es una carga pública. Por ello se deberá informar al coordinador que está comprendido en alguna situación que le impida participar como jurado.